Hola, muy buenas. Soy Juan Carlos González y soy MVP de Office Apps and Services. Lo primero de todo, espero que estéis bien y a continuación os voy a contar de qué va el vídeo de hoy. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos incorporar firma electrónica, firma digital. Bueno, la diferencia entre uno y otro no es cuestión de este vídeo. En procesos de aprobación dentro de Teams utilizando la aplicación de Apewells. Veremos cómo actualmente podemos utilizar Adobe Sign para introducir firma de documentos que pasen por un circuito de aprobación. Y bueno, también comentaros que a futuro lo que está previsto es que podamos incorporar DocuSign y posiblemente, eso no está claro, más proveedores de firma. Bueno, dicho esto, vamos a ver en acción cómo podemos incorporar este tipo de firma a un proceso de aprobación con Apewells en Teams. Dentro de vídeo. Para evaluar lo que es el soporte de firma electrónica o firma digital en procesos de aprobación con Apewells en Teams tenemos dos opciones. Podemos lanzar la aprobación desde un canal de Teams o podemos lanzar la aprobación desde la aplicación de Apewells. Vamos a ir por el segundo caso. Bueno, lo que vamos a hacer, por tanto, es hacer clic dentro de lo que es la aplicación de Apewells. Y lo que podemos hacer es comenzar una nueva aprobación. O fijaros que aquí podemos acceder al listado de aprobaciones recibidas o enviadas en la aplicación de Apewells o lo mismo con Adobe Sign. Si hacéis clic en Adobe Sign, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, tenéis dos opciones. O bien hacéis inicio de sesión en Adobe Sign porque tenéis una cuenta o bien podemos empezar una versión trial de lo que es el producto. Vamos a hacer uso de esta opción. Voy a hacer clic en Start Free Trial. Fijaros que aparece un enlace que tiene que ver con Microsoft Teams. Vamos a especificar los datos para Alan de Young. Vamos a poner su Business Email, que lo tengo aquí. Nos inventamos un teléfono. Por ejemplo, este personal mío. Uno cualquiera que tengamos por ahí. 6, 4, 2, 6, 4, 2, 6, 4, 2. Por poner un ejemplo. Compañía, vamos a poner Contoso. Item Manager. Industria, vamos a decir que trabajamos en lo que es tecnología. Y tenemos más de 1.000 empleados. Y nos interesa Workplace Productivity. Y vamos a poner United States para que el idioma sea el inglés. Vamos a buscar por aquí. United States. Bueno, podemos poner aquí Arizona. Creo que no es buena idea de United States. Vamos a poner United Kingdom. Ok. Vamos a poner otro país. The Netherlands. Tin, tin, tin. Vamos a ver dónde está Netherlands por aquí. There we go. Que me contacten bien. Me parece bien. Hacemos clic en Sign Up. Vale, esto lo que va a suceder es que va a mostrar esta página de confirmación y nos tiene que mandar un email a nuestra bandeja de entrada. Una cosa importante. Hay que poner emails o cuentas corporativas. Si pones una cuenta Microsoft, no llega el email. Lo digo porque lo he probado. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues voy a entrar, perdón, en el portal de Office 365. Aquí estamos. Y esperemos que nos haya llegado el código electrónico. Si no ha llegado, no pasa nada porque tengo un plan B. Pero este es el proceso para dar alta una cuenta en Adobe Sign. Bueno, fijaros que ha llegado un mensaje. Me lo está mandando en holandés. Genial, creo. Por lo que estoy viendo aquí. Vamos a hacer clic aquí. Traducir al inglés. Perfecto. Y nos dice que welcome. Muestramos el contenido. Y nos conectamos. Bueno, hacemos clic aquí. Nos pide que pongamos el idioma. Vamos a hacer una traducción al idioma. Aquí está. Entonces, vamos a poner lo que es la cuenta. Y vamos a poner... Perdón, una contraseña. Disculpadme. Un segundito. Para no liarla. Ahí estamos. Y hacemos clic en crear la cuenta. Vale. En principio, ya está. Fijaros que ya tenemos lo que es el entorno creado. Entonces, bueno, disculpad porque está puesto en idioma holandés. Vamos a cambiar aquí el idioma al inglés. Vamos a buscarlo por aquí. English US. Perfecto. Y de esta forma nos vamos a manejar mejor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues bueno, podemos volver a lo que es la aplicación de Approval Sentence. Y lo que vamos a hacer es hacer clic en Signing. Esto lo que me permite es, en este caso, especificar la cuenta de Alan de John, que la tengo por aquí. Especificar su contraseña. Y hacer clic en Signing. Vale. Tengo que permitir acceso. Hacer clic en permitir acceso. Y con esto ya tengo lo que es el acceso a Adobe Sign. Esto pasa con la cuenta que tenga definida para lo que es utilizar la firma electrónica de Adobe Sign. Si hubiese utilizado otra cuenta, pues aquí aparecerán las aprobaciones que haya tenido lugar. O que haya utilizado. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, fijaros que como no tengo nada, vamos a solicitar una nueva aprobación. Entonces, en este caso, voy a coger Sign como tipo de petición. Vamos a decir Signed and Approve M365 Cabo San Lucas Temperate. Eso es. Copiamos la descripción tal cual. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que añadir un attachment. Si no, no podemos avanzar en el proceso. Podemos elegir entre un adjunto que ya está en Adobe Sign o podemos cargarlo desde nuestro equipo. Vamos a coger la primera opción. La segunda opción, perdón. Aquí voy a coger un PDF cualquiera, por ejemplo este. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a, en primer lugar, indicar que queremos que lo firme aquí. ¿Quién queremos que lo firme? Pues Juan Carlos González, por ejemplo. Aquí lo tenemos. Luego vamos a decir quién queremos que lo apruebe. En este caso va a ser Alan. Alan De Jong. Aquí está. Y podríamos poner una aprobada adicional si así lo consideramos. En este caso no es necesario. Vamos a hacer clic en Enviar. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, voy a hacer clic en Enviar. Esto lo que tiene que hacer es que tiene que enviar una petición de firma a Juan Carlos González. A mí me tiene que llegar una petición seguramente al código electrónico. Estoy esperando que llegue. Y lo que voy a hacer ahora es que me voy a conectar a Adobe Sign. Utilizando lo que es mi cuenta de la cuenta corporativa de Aérico. De hecho, fijaros que ya ha llegado un email que tiene que ver con la firma de este documento. Fijaros que vamos a mostrar el contenido bloqueado. Fijaros que aquí se ha enviado para firma. Fijaros que me da la opción de verlo. Lo que voy a hacer ahora es copiar este enlace aquí. Lo voy a abrir en una sesión en privado. Disculpadme. Me voy por aquí. New in private window. Vamos a ver si lo consigo ver si no lo liamos. Esto es. Vale. Bueno, fijaros que aquí puedo ver el documento. Perfecto. Enable on. Y lo que puedo hacer ahora es, pues, puedo iniciar sesión con la cuenta de Juan Carlos. Es lo que voy a hacer ahora. Fijaros que este es el email a quien se ha mandado el correo. Ciego aquí. Vale. Y bueno, fijaros que aquí tengo más opciones disponibles en la botonera, pero voy a iniciar sesión. ¿Por qué quiero firmar? Vale. Voy a hacer clic aquí. Juan Carlos González. Introduzco la contraseña. Y vamos a entrar hasta la cocina. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vale. Fijaros que aquí tengo dos en cursos. Uno esperándole. Vamos a ver qué es el que tengo esperándome. Bueno, está el idioma en español. Lo podría cambiar el inglés sin ningún problema. Y fijaros que es justo el que se me acaba de mandar. Lo que puedo hacer es abrirlo. La firma siempre tiene lugar en Adobe Sign. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y bueno, fijaros que lo que va a suceder es que puedo ver el documento. Puedo bajar por él. Esto no hay ningún problema. Y lo que puedo hacer es ver y firmar. Hago clic en ver y firmar. Me voy hacia la parte inferior. Y aquí lo que puedo hacer es clic en firmar. Hago clic en firmar. Por ejemplo, esta firma me parece bien. Podríamos añadir una imagen. Podríamos firmar con el móvil. Podríamos incluso dibujarlo. Hacemos clic en aplicar. Y hacemos clic en firmar. ¿Qué es lo siguiente que va a pasar? Que me va a llegar una notificación. Bueno, puedo hacer clic en gestionar. Fijaros que a la ALA le está llegando la notificación. De que ya se ha gestionado la firma. Podemos hacer clic aquí. Fijaros que aparece esto. Además aparece una notificación de que, como podéis ver, Juan Carlos ha respondido a lo que es la petición de aprobación. Está firmado. Y lo que yo puedo hacer ahora es revisar este documento para aprobarlo. Hago clic en review. Esto lo que va a suceder es que, de nuevo, me lleva a la aplicación de aprobados. Hacemos clic en start. Fijaros que ya estoy logado con la cuenta de Alan de John, que tiene cuenta en Adobe Sign. Y lo que puedo hacer es clic en aprobar. Fijaros también que en el caso de Juan Carlos realmente era necesaria la cuenta para firmar. En el caso de aprobar, realmente no necesitamos esta cuenta. Simplemente va a salir la opción porque me llega un enlace en el correo electrónico. Fijaros que lo tengo aquí. Fijaros que aquí aparece que tienes que aprobar el documento. Y fijaros que aquí también aparece que Juan Carlos firmó, en este caso, el documento. Hasta aquí todo es bastante correcto. Entonces, bueno, aquí hay otros correos que tienen que ver con Adobe Sign. En cualquier caso, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Disculpadme. Pues bueno, lo que tengo que hacer es simplemente hacer clic en aprobar. Fijaros que la aprobación está teniendo lugar dentro de aprobar, pero fuera de aprobar, porque está teniendo lugar dentro de Adobe Sign. Pero al final el resultado es el mismo. Si hago clic en la notificación, fijaros que lo que sucede es que vemos que el documento ha cumplido su ciclo. Fue enviado por Alan. Ha sido firmado por Juan Carlos. Ha sido aprobado por Alan. Si hacíamos clic en la notificación, bueno, fijaros que es el mismo detalle. Siempre podéis hacer clic en el documento, con lo cual podemos poder verlo. Perfecto. Hasta aquí todo. Y podemos ver las firmas que hayan aplicado. Incluso podríamos haber hecho que Alan también firmase y haberlo enviado para aprobación a otro usuario que es Patty, por ejemplo. Vale. Bueno, si volvemos a Teams, ya para finalizar, ¿qué es lo que va a suceder si hacemos clic en la aplicación de aprobar? Y nos vamos a lo que es la sección de Adobe Sign. Pues como podéis ver aparece este proceso de aprobación con firma y el documento está firmado. Y bueno, esto es, digamos, lo que os quería comentar de cómo podemos introducir firma electrónica o firma digital, según se quiera denominar, en procesos de aprobación con aprobals en Teams. Espero que el vídeo os haya resultado interesante. Y nada, lo que os decía al principio. Espero que estéis bien. Cuidaros mucho. Y no os olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube para que, bueno, pues, podáis estar atentos a cualquier nuevo contenido que genere en torno a Microsoft Teams, como en este caso. O puede ser por online o puede ser Microsoft 365. Bueno, sin más, aquí me despido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros mucho. Chao, chao. 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 Chao.